¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy, bueno son las 7 de la mañana y voy al trabajo Voy al trabajo y después vamos a ir yo y Sebastián a una alberca Así que quiero que nos acompañen y nos vemos al rato Ya llegamos aquí al budo Voy a grabar unas cosas que vamos a hacer y nos vemos al terminar de trabajar aquí ¡Oh! Ya acabé de trabajar, no pude grabar nada Porque tenía que trabajar y pues no podía grabar Ahorita voy a la estación de trenes Ahí va a estar Sebastián Y luego vamos a la alberca Y bueno, me había olvidado ponerme el casco Siempre hay que ponerse el casco cuando vamos en bicicleta Así que ya me lo puse Ya llegamos a la alberca Y bueno, ya estuvimos un rato bañándonos Y ahorita decidimos ir por la Gopro y vamos a grabar un poquito ¿Qué onda? Voy a bajar aquí ¿Cómo se llama? 3 metros 80 Voy a bucear los 3 metros 80 de esta alberca Y ya ¡H UN, aún, nada más 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 más! ¡No, nada más más! Solo 빼se los 30... Y ya ¡Nos smentation! ¡Nos estamos aquí en suiza ramón quiere brincar la de 5 metros pero no va a brincar porque le va a dar colito pero bueno según las estadísticas personas inaptas para cosas como esta deciden alocarse en la vida y hacen cosas y ahí va y y y y y y y y y Música Música Bueno, nos apagaron el agua de la resbaladilla Porque a las 8 cierran y son 10 para las 8 Entonces me voy a entrar sin agua, a ver que tal Wow, yeah, pues como quiera resbala Música Música No mames, me resbala para el chingón Música 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 Música